Pues que tal Banducci, yo soy Dracon y me acompaña Kefren, y nos vamos a hablar en esta emisión, mi querido Kefren, de los juegos, bueno no los juegos, de las compañías que se están unificando, y lo acabas de mencionar hace un rato, de la prostitución que se está volviendo Microsoft, a abrirse con todas las compañías que eran rivales, no? Exactamente doctor. Pues vamos a hablar de esto, de la unificación de las compañías, y pues aquí iniciamos, te parece? Parece. Iniciamos. Pues bien mi querido Kefren, vamos a entrar en materia. Parece bien. De lo que nada, pues nos llegó la noticia algunos ayeres, algunos muchos ayeres ya. Algunos muchos ayeres. Ya varias semanas, a principios. Hace varios meses ya, casi año. Un mes, un mes más o menos, a principios de mayo nos tocó esta noticia en la cual Microsoft anunciaba una alianza. Exactamente. Con la compañía de la gran nene, usted se la menciona, y pues para los que no sepan en este canal que es la gran nene, pues hablamos de Nintendo, no? En la cual, este, pues cual eran los proyectos, porque no mencionaron mucho, no? No, solamente era como que Microsoft y Nintendo se aliaban para que Microsoft lanzara algunos juegos en la consola híbrida, y hasta ahí no, o sea, no se habló mucho más, y llegó Cuphead. Así es, este, la verdad es que fue anunciado Cuphead, fue anunciado por hoy otro juego open, después de dos semanas, otro gran juego que se me fue el nombre ahorita, para la Nintendo Switch que también pertenece a Microsoft, y digo, está bien por un lado, porque era lo que esperábamos. Bueno, yo, yo lo vaticinaba, muchos así me decían que era imposible, entre ellos Cuphead, yo no dije que era imposible, que era difícil, yo les decía que lo ideal sería que todas las compañías se unificaran y que no hubiera exclusivas, pero, pues, ya nos estamos dando cuenta que se estaba haciendo esta apertura, aunque no queramos, más bien, yo creo que el que los obligó, y el que, de alguna manera, probó esta situación, fue Google, o Chrome, o como lo podemos llamar, la compañía de... Digamos que Microsoft ya venía con este movimiento antes del anuncio de lo que era Stadia, este, la verdad, se esperaba un movimiento así de parte de Microsoft, cuando ya, este, como que se abrió a lo que era el juego en PC, este, y obviamente desde inicios de año y finales del anterior, se hablaba de una anuncia con Nintendo, y fue esto el resultado, ¿no?, de que ya Nintendo ya va a poder tener algunos juegos de Xbox, y aparte, estos juegos tendrán compatibilidad con el Xbox Live. Así es, la verdad es que está, yo siento que es una propuesta muy interesante, y algo en el cual, pues, según mi forma de ver las cosas, creo que las compañías tenían que haberlo chillado en su tiempo, muchas cosas más, al igual que lo que dicen ustedes, que es todavía algo imposible, lo que sería el cosplay, es algo que yo ya, años atrás, decía, y vaticinaba que ya era algo que tendría que ser, que sería, necesario, no necesario, pero sí, el modo de juego de alguien, o sea, la vanguardia, vaya, muchos se aferraron, y lo hemos discutido muchas veces, con lo que es el, eh, el Kinect, por el lado de Microsoft, otros se aferraron a que hubiera la, este, el movimiento, el six axis de los controles de PlayStation, Otros con el ratón, que también tiene el PlayStation, y bueno, pues, alguien que nos dio otro modo de ver las consolas con Nintendo, con su Nintendo Labo, que la verdad, no es, hay que ser honesto, no es para todos. No, cada quien tiene la decisión de comprarlo, o dejarlo pasar. Este, porque hay habitamentos que si parecieran interesantes, o parecieran, como que, eh, algo necesario para tener una experiencia para ciertos juegos, pero no es obligado tenerlo para esta consola, ¿no? Entonces, este, no es mala la propuesta, pero tampoco es así, como que, uy, este, revolucionan los videojuegos. Y entonces, yo lo que yo, lo que yo siempre argumentaba era, en ese tipo de situaciones, que era el cosplay, y ya se vino dando, y lo de una compañía que, sin querer, este, pues, pegó, ¿no? Fue un, catapultó mucho, y en particular en Fortnite, que ya lo hemos mencionado miles de veces, y bueno, yo creo que ahorita también, algo importante que va a catapultar los videojuegos, y va a cambiar, revolucionar totalmente la industria del videojuego, Pues, pues, es esta unificación, que sería, primero, repetimos, Nintendo, Microsoft, y posteriormente, pues, negociaciones con Nintendo, este, perdón, Xbox, y Sony, ¿no? Que, pues, que también hay que decirlo, que este si va un poquito más dirigido a lo que es la competencia contra Stadia, porque esta unión, supuestamente, nos dicen, que es para mejorar, o llevar más allá, los servicios de la nube, ¿no? No, no se ha dicho todavía nada sobre los juegos, simplemente, este, está enfocada, a mejorar el servicio en la nube. Así es, sí, la verdad es que no hemos, no hemos visto grandes, eh, avances, o grandes situaciones, simplemente esto ha llegado a negociaciones. Exacto. A la firma de, pues, podemos decir de contratos, y podemos decirlo de palabra, ¿no? Tampoco sean, así, este, cosas que sean, que ya sean formales. Exactamente. Entonces, falta, ellos ven a un gran competidor, porque la verdad, lo que nos anunció Stadia es, eh, para que le temblaran, y perdón por la expresión, le temblaran las chichis a Sony, a PlayStation, a Nintendo, porque... Es que es Google, es Google, o sea que, es una de las empresas más grandes a nivel mundial, y obviamente, que llegue a este terreno de los videojuegos, es como para poner en alerta cualquiera. Así es, y, pues, no, no es para menos, aunque, pues, Microsoft tendría el, un número determinado de, de jugadores, y PlayStation, y los de Nintendo, pues, Google abarcaría mucho más allá de lo que abarcaría cualquiera de estas plataformas, ¿no? Dado porque la tecnología, la, la experiencia en el juego no dependería de tu dispositivo. Exactamente. Sino del, del juego en línea, más bien del internet. Exactamente, sobre todo de tu conexión a internet. Así es. Lo malo es que no hay infraestructura todavía en... En ciertos países como, como nosotros. Como para decir que sí lo vas a jugar de esta manera todo el tiempo. Digamos, digamos que la, la consola de, que, la consola no, el internet de Kefen y el mío, está apenas en el nivel básico, en el más bajo, en el cual se podría disfrutar un juego, más o menos, digamos, nivel bajo, en, 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 en Stadia, ¿no? Pero, pues, este, no se nos ha anunciado todavía una fecha de lanzamiento de Stadia, no se nos ha anunciado... Se nos han anunciado en 2019. 19, ajá, no se nos han anunciado juegos o, ¿cómo podemos llamarlo? Trailers o... El único, o el más interesante ha sido el de Assassin's Creed, y de ahí en fuera, pues, poco más, ¿no? Pero, pero queremos saber que también funcionaría con juegos que, además de utilizar el internet para jugarlo, tenga modo online, ¿no? Así es. O sea, porque sí sabemos que el poder de la nube y que vas a necesitar una gran conexión para tener el juego al menos a 10.80. Pero, aparte de esa conexión, necesitas más conexión para jugar juegos en línea, ¿no? Llámese un FIFA, un Rocket League, cualquiera de estas. Battlefield y de los juegos que pegan más. Obviamente son juegos que su mayor experiencia es jugarlos en línea. Así es. Y si vas a mochar este modo en línea por hacer este streaming de juegos... Tendrían que ser juegos... Tendrían que ser juegos y esto sí es una... Creo que estamos de acuerdo, no habría modo de discusión, tendrían que ser juegos triple A, todos. Tendrían que ser juegos basados como, pues vaya The Last of All, Resident Evil 2, El Remake, y títulos God of War, títulos de ese estilo para que sean disfrutables. Y el usuario común, nosotros, seamos atentos por estar bien. Pero que si me vas a tener un juego en la nube y va a ser juegos como... Pero ahí está la... Un Charter o Death of War 3 o 2. Pero ahí está la dinámica, o sea, siento que tiene que ser, o sea, la cosa que iba a ser, que tanto le entres al público masivo. O sea, hay que ser sinceros, el público gamer, a pesar de que está creciendo, es un público muy pequeño, ¿no? Este, no es el mismo público que el oficinista que juega Candy Crush. Por eso. Hay muchísimas más gente que juega eso a que juega un Battlefield. Pero es que es a lo que voy, o sea, un Candy Crush, ¿de qué te sería pagar, no sé, la sustitución estadia para jugar un Candy Crush cuando sabes que lo puedes jugar sin problema alguno? Estamos de acuerdo, es instalando tu dispositivo. Pero esa es la cosa, ya no necesitarías estar instalando cosas en tu dispositivo. Y tendrías una galería de juegos pagando tu mensualidad y eso a muchos les puede atraer. No lo creo, no creo que sea funcional, la verdad es que no lo creo que sea funcional, solamente para aquellas personas que tienen limitaciones, y no quiero discriminar a nadie, limitaciones económicas y de hardware. Hay que también esperar a que nos den el precio de estadia, porque también no sabemos cuál va a ser el precio. Por eso te digo, o sea, y digo, ¿qué costo va a tener el pagar estos servidores? Porque tener todo este potencial en los servidores de Google no van a ser baratos, o sea, tampoco, no va a ser, no lo sé, yo... Si una renta en Netflix es de como de 150 pesos más o menos. Arriba de 150 ya están de 150. Y eso solamente película, o sea, es que descargas y ya, o sea, no hay tanta bronca con estar subiendo información. En el caso de un juego sí necesitas estar subiendo información. Envío, recibo y enviar información, exactamente. En este caso, obviamente el servicio que necesitas es aún mayor. Exactamente, entonces, esta parte pega mucho, porque el te lo iba a comparar con una suscripción Gold o una suscripción Plus, no creo que se empaten los precios de estadia con estas dos. O sea, yo siento que va a ser más caro. Sí, sí, definitivamente, exactamente, para ello me pregunta. Entonces, qué tan, por ejemplo, si tú vas a jugar un Candy Crush, si vas a jugar un Angry Bird, qué tan beneficioso sería para ti, no sé, pagar mil quinientos, dos mil pesos mexicanos, hablamos de pesos mexicanos, para poder jugar un Candy Crush durante un año. Pero si es redituable, yo digo que no. Pero si hacen lo que hacen muchas compañías que ponen diferentes planes, por ejemplo, Netflix lo hace, que tienes un plan básico, un plan intermedio y uno ya el premium, en el que tienes acceso a todo, en las televisiones o en los dispositivos que quieras y demás. Pueden hacer algo así, güey, un plan básico de unos quinientos, seiscientos pesos, en el que, pues, si yo voy a querer por un juego pequeño, por un juego indie, pues, este, contrato esa. Si ya me quiero ver. Se me hace caro, aún así. Bueno, mensual, no. Angry Birds, este. Pero si lo empatamos más o menos, o sea, como, si lo empatamos con juegos como, o perdón, con suscripciones como Gold y Plus, que están en mil doscientos, este, y esto, y cobra. Estas quinientos pesos por un año, que me parece una cifra aceptable. Bueno, pero, no, yo creo que no se compara, porque, bueno, me dices tú, el, porque es el más básico que tendría Stadia, a comparación de una Plus, una Gold, que, aparte, te regalan juegos. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Y en Stadia, creo que no le convendría, yo sí lo veo, no le convendría regalar títulos. Volvamos a lo mismo. Es que no te lo regalan, porque al final de cuentas, este, cuando. Lo pagas, pagas el juego. Es como Netflix, o sea, si Netflix dice, tengo mi temporada de The Walking Dead, ¿no? Este, si ya veo que la gente ya no está usando, o está viendo la primera temporada de The Walking Dead, vas para afuera y me quedo más con las más recientes, ¿no? Así es. Lo mismo que va a ser, este, Google. O sea, si veo que hay juegos que ya de plano no están jugando, pues vas para afuera, aunque haya unos que lo estén jugando. Es, exactamente, pero aquí va a tener muchos altibajos Google, porque es una empresa que va a iniciar. No es una empresa. Pero es que no va a iniciar, porque ya tiene la Play Store. Pero en el mundo de juegos, sí. O sea, es que es lo mismo, o sea, tienes ya tu tienda. Te pongo, te pongo así, tienes la Play Store y tienes Stadia. Y si vas a entrar a Stadia y vas a ver que en el paquete más básico, y lo pongo en este tipo de usuarios, ¿no? Dices, este, los mismos juegos que voy a pagar acá por 600 pesos, acá los tengo gratis. Adiós, Stadia. Pero si dices, aquí tengo juegos, este, no sé, 30 juegos que me cuestan, no sé. 120, 6 pesos. 120, 6 pesos. Y acá me los está dando gratis Stadia, pues no me voy a gastar esos 120 pesos. O quizá Stadia me da algunos beneficios, como, no sé, vidas extra. Si juego en Candy Crush, por ejemplo. Ahí te va. Mucha gente que juega en Candy Crush va a decir, ah, pues me pago mis vidas extra o mi Stadia para obtener esas vidas extra que me va a dar solamente por ser miembro de Stadia. ¿Quién sabe? Y eso es algo que las consolas han hecho desde hace mucho. Si tienes Plus, tienes este skin gratis. Si tienes Xbox Live Gold, también tienes este mapa extra. No, no en todo. A mí, por ejemplo, yo que soy usuario de PlayStation, sí me ha sucedido de que hay contenido para usuarios de Plus. Pero aún no es la gran cosa. No, pero seamos sinceros. O sea, de que no te den nada, que te den algo, se agradece que te den ese algo extra. Por ejemplo, en el juego de los caballeros del Zoríaco hay este, creo que un DLC extra que tiene trajes, tiene voces, tiene canciones. Y dices, bueno, güey, si soy usuario de Plus no me cuesta nada. O sea, estoy pagando mi suscripción y aparte tengo ese beneficio. Pero como tú bien lo dijiste, no lo estás pagando, entre comillas, cuando realmente pues sí lo estás pagando. De manera indirecta, pero lo estás pagando, ¿no? Aparte de otras, ¿cómo lo mencionaríamos? Otras, otros privilegios que te dan por ese pago anual. Entonces, sí es debatible, la verdad es que sí es debatible. Sí, también es. Pero tendría que ser, y ya nos encajamos con Stadia, pero yo creo que esta unificación de PlayStation, Microsoft y Nintendo tendrían que ofrecer algo unificado. O sea, me vas a decir, no, va a estar cañón, va a ser difícil. Sobre todo entre Nintendo y PlayStation. Hay un divorcio de los noventas. Es que la cosa aquí es que Microsoft como que ya dijo, pues ya en consolas ya no lo estoy haciendo. O sea, el Xbox One fue un fracaso para Microsoft, siendo sinceros. Tiene como unos 30 mil Xbox One vendidos a nivel mundial. O sea, PlayStation ya va cerca de los 100 mil. Es que Microsoft tuvo esto, ¿no? Vio un mundo de gamers que se estaban dirigiendo mucho a la computadora y muy pocos a las consolas. Y más por sus políticas. Yo creo que cuando vendieron el Xbox en aquel E3 fatídico, desde ahí no se pudieron levantar. Más aparte de eso, que no tuvieron grandes franquicias o grandes exclusivas. Pero es lo que digo, o sea, ya Microsoft dijo, pues bueno, yo sé que en consolas ya no lo estoy haciendo. O sea, ya va a... A pesar de que es una de las... No lo acepta, no lo acepta, pero con las acciones que toma te das cuenta que es así, ¿no? Exactamente. Ya ahorita si está lanzando consolas es más que nada por compromiso que porque en verdad sea un super negocio para ellos. Exactamente. Y ahorita su negocio está en vender sus juegos, vender sus franquicias y darle acceso en otras cosas. Por ejemplo, te voy a poner, no estoy para nada, o no me sorprendería para nada que en poco tiempo Nintendo dijera que tiene plan de Xbox Live. No me sorprendería. No digo que vaya a pasar de manera inmediata y con todos los juegos, porque Nintendo tiene su propio servicio. Pero si Nintendo dice, pues ya me uní a Microsoft para, no sé, mejorar mi juego en línea. Dijiste que este Xbox Live Gold, más bien yo diría que va a ofrecer el Season... ¿Cómo se llama? ¿El Season Pass? O también un Season... No, el Game Pass. Game Pass. Más bien el Game Pass, ¿no? Porque tendrían que hacer juegos que más o menos, digo, no quiero criticar, pero que corran desde una Nintendo Switch, que es su consola más poderosa al final de cuentas, ¿no? No, entonces tendrían que correr juegos, no sé, 360, al nivel, para que corran en Nintendo Switch, porque ya los de Xbox One creo que ya no quedan. Ya no, no quedan. Entonces, yo creo que más de una suscripción Gold, más que nada sería un Season Pass. El Game Pass. El Game Pass. Entonces, y son interesantes para los de Nintendo, porque hasta para mí, ¿no? Para cualquier usuario, decir, guay, me voy a comprar Nintendo Switch y donde quiera puedo jugar, no sé, el Game of War, donde quiera yo puedo comprar, este, jugar. Este, no sé, inclusive hasta poder decir God of War, vas a decirme, no, güey, ya te hiciste tus, este, tus chaquetas mentales. Pues, pudiera, pudiera ser, ¿no? Si a lo mejor Microsoft es como que el, ¿cómo se puede? Intermediario entre Sony y Nintendo. Siento que Sony es más cerrado en ese caso. Y te lo digo que es más cerrado porque si ni siquiera se ha abierto totalmente al crossplay, menos va a dejar. Tampoco Nintendo. Tampoco Nintendo. Nintendo todavía ya le entró más, este, cuando estaba, este, todavía antes de lo que fue Fortnite, ya estaba en crossplay con otros juegos como Rocket League, este, Minecraft y todos estos juegos. Pero, juegos, juegos de PC y juegos, este, muy, seamos sinceros. Juegos de nicho, ¿no? No, muy, seamos sinceros. Minecraft puede que no nos guste a ti, a ti. No, no, no. Pero, es un hitazo, güey. O sea, es uno de los juegos más vendidos de la historia. Aunque lo diemos, no podemos quitarle ese mérito a Minecraft de que es uno de los juegos más jugados y más vendidos de la historia. Definitivamente. Y, obviamente, o sea, si ya se abrió en este caso a eso, aparte, desde Fortnite, también, antes de que Playstation lo hiciera Nintendo, ya tenía este crossplay. O sea, pues, yo siento que en este caso sí es más reacio Playstation. Como que abrirse a esto. Pero, mira, viendo el panorama, yo, yo, yo directivo, supongamos que fuera directivo de Sony, de Playstation, este, yo sí diría, mmm, ni modo. Hay que dar el brazo a torcer, porque si no es ahora, ya no lo vamos a armar. O sea, ya todos entendemos que el futuro de los videojuegos va a cambiar radicalmente, pero va a cambiar. Aquí la cosa es, si van a querer, este, Sony, seguir compitiendo con PC, o va a querer que la guerra sea otra vez de consola. O sea, si va a querer competir con PC, ahí sí todavía te acepto de que diga, bueno, voy a abrir, este, mis franquicias para que la gente compre mis productos aún en PC. Para que la gente se vea atraída de que, no sé, juego mi, juego, este, no sé, mi The Last of Us 2 en PC, pero sé que si lo quiero jugar como se debe, tiene que ser una consola de Playstation. Y aparte contratar, o el servicio de Playstation, güey. Aparte, sí, es aparte. O sea, si yo lo quiero jugar en PC, tengo que contratar mi servicio de Playstation. Esa podría ser una opción, si quiere competir con computadoras, güey. Si se quiere cerrar la guerra de consolas, güey. No. Es mis franquicias aquí conmigo, y voy contra Nintendo y Microsoft. No, yo te voy a ser honesto, y yo creo que ya tú también ya lo estás desbombrando. La guerra de consolas terminó, no sé si hace tres, cinco años, pero eso ya no, ya no existe. Pero esa es la cosa, o sea, es lo que, este, vamos, güey. Ya no, ya no pueden, mira, el tener ahorita una guerra de consolas es morir. O sea, es darle un balazo a la cabeza. Es cerrarte a un público, güey. En general. Pero siendo sinceros, la gente que es gamer y que gasta más de ocho mil pesos en una consola, en una computadora, en lo que quieras, es gente de nicho, güey. No toda la gente te gasta esa cantidad para jugar videojuegos, güey. Pero creo que Formel nos ha dado ese ejemplo, porque es una de las empresas que más ha obtenido ingresos últimamente. Y porque también se abrió a dispositivos móviles, güey. Exactamente. Hay que ver, o sea, no juzgo, pero hay que ver qué tanto le deja, este, lo que es consolas y PC, Fortnite, y lo que le deja móviles. Mira, yo he visto que en móviles no ha funcionado bien, al menos yo lo he visto, prefieren muchos Free Fire, que este, Fortnite en móviles. La verdad no sé, tendremos que también. Yo de los, y más o menos, sabes, en el, en el, ¿cómo se puede decir? En el público en el que me manejo, este, digo, de qué público. A mí también, este, la mayoría, este, me pregunta cuando juegas Free Fire, juegas Free Fire, cuando saben que... Y mencionan a Fortnite como algo inalcanzable, para ellos algo inalcanzable, es que eso es para computadoras, es para consolas, y como que, híjoles, ¿no? Entonces, pues bueno, ya para, para cerrar, eh... Las alianzas están sorprendiendo. Están sorprendiendo. Es un buen paso, o sea, la verdad es que es un buen paso. Es un buen paso, sin duda alguna. Al futuro, y para nosotros. Hay que ver qué tanto benefician a los usuarios al final, ¿no? Este, yo creo que... Yo siento que ahí va a estar, va a radicar el éxito y el fracaso de esas alianzas. Así, y no vamos, ahorita no vamos a, 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 a suponer hacia dónde van. Nada más vamos a ver qué es algo bueno. Y ya cuando, ¿qué te parece? Hacemos la continuación, la segunda parte de este rincón. Ya cuando sepamos bien a bien, esas alianzas, ¿hacia dónde van dirigidas? Porque seguramente tenemos noticias de ellas. Yo creo que a finales de años, o hasta que Stadia tire esa siguiente pieza en el ajedrez, sabremos algo más de esta unificación. Y esta, yo siento que también, de la salida de Stadia, no va a doler tanto. Porque también va a un público muy determinado, ¿no? Al público que tenga los recursos, y ya dijeron que no va a estar disponible en todas las regiones. O sea, aunque tengas el internet, el mejor del mundo no va a estar disponible en todas las regiones, ¿no? No, ahorita por muchos problemas que se están metiendo en Estados Unidos. Solamente se va a centrar en Estados Unidos, y creo que aparte de Canadá, y no sé si una que otra parte de Europa. Y Sudamérica. Este, Sudamérica queda prácticamente, Centro y Sudamérica quedan prácticamente olvidados para Stadia. Creo que ni siquiera Brasil queda en esto. Uno de los favoritos. Que es una de las potencias de Latinoamérica, o bueno, de Sudamérica. Este, ni siquiera queda en planes, solamente digamos, Canadá, Estados Unidos, y uno que otro país de Europa. De Europa. Así que, cierras mucho tu público de inicio, ¿no? Por eso yo siento que a las empresas, o a Sony, Microsoft, Nintendo, en la salida de Stadia, no les va a doler tanto, pero sí los va a hacer temblar. Sí. Sí, porque... Si tienen una muy buena recepción, y si empieza a funcionar bien, si el público, y sobre todo los influencers, los youtubers que tienen millones de visas, empiezan a hablar bien de Stadia, y van a decir, ¡uy! Por eso, pero ese, así empezó, nada más para hacer esta parte, así empezó en las consolas, ¿no? Siempre empiezan por una región, y después se expanden, porque tienen... El internet... Pero era otro mundo, güey. Era un mundo en el que... Recuerda... Ahorita, si no tienes el mismo juego en Japón, que en América, sí se te critica mucho, güey. Va a ser cíclico, o sea, esto de Stadia va a ser como las consolas, primero en una región... Ah, sí, obviamente. Porque tienen que tener experiencia de los lugares donde mejor, donde mejor está manejándose, funcionando, o está estable. O sea, no la voy a mandar a Venezuela, sabiendo que estos cabrón... Bueno, digo, perdón, para todos los venezolanos, no sé cómo se hace su infraestructura en internet, si sé, o por ejemplo, no sé, las islas estas, Dominica y estas islas, no sabemos si tienen buen internet o muy poca comunicación. Cuba, este... Quieren infraestructuras muy bajas, no la voy a mandar ahí, porque sé que no voy a vender absolutamente nada. Entonces, vamos a esperarnos, y yo te repito, esto es cíclico, y Stadia va... En un principio, obviamente, va a ser por regiones, pero en un futuro, si se va a expandir, sí o sí. Yo digo que la cosa aquí con Stadia, de lo que depende el triunfo o el fracaso de Stadia, es su primer... Bueno, sus primeros meses, su mes de lanzamiento, sobre todo, de qué tan bien recibido y qué tan bien funcione. Exclusivas juegos. Siento que ni tanto eso, güey, o sea, porque ya sabemos que va a haber un Assassin's Creed, prácticamente ya sabemos que... Ya se lo dijeron. Pero Assassin's Creed más... Pero, qué va a pasar, güey, si mi influencer, no sé, este... El Fernanfloo, o una madre así, güey, que le tengan acceso al servicio de Stadia, y lo critica, güey, pues, obviamente, todos sus seguidores le van a dar la espalda a Stadia, güey, aunque en un futuro, funcione bien. Hasta que mi youtuber favorito, o mi influencer, no hable bien de Stadia, voy a odiar a Stadia, güey. Pues así... Y así se maneja el mundo al día de hoy, güey. Pues vale, pues. Así que, vamos a ver qué nos espera de Stadia, y qué nos espera también de la unión de estas compañías. Qué es lo que más nos afecta a todos nosotros. Vámonos, entonces. Pues bien, ya saben, suscribirse, darle like, acompañar en el canal de Kefren, que es Gamers Chronicles MX. Seguimos en nuestras redes sociales, y nos vemos hasta la próxima. Sin antes, si no te sirves, que se suscriban, les den like, activan las campañas de notificaciones. Y nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Yo soy Dracón. Feliz Juegos. Feliz Juegos.